Chicas, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos a un videíto más de Vicky Comparte y hoy estaremos viendo un videíto de productos terminados, productos de despensa y pues no se les olvide, chicas, que este canal es variado, tenemos de todo un poquito, rutinas de lavados, menús económicos y bueno, recorridos por tiendas también, ¿por qué no? o entonces algún video tal vez pueda hacerle su interés, en la cajita de información dejo enlaces de videítos para que pasen a verlos no se les olvide dejarme su dedito arriba y su comentario que para mí es muy importante y pues comencemos con el videíto Chicas, pues aquí tenemos el primer producto de los productos terminados y vamos a ver si los recomendamos, si no los recomendamos, si nos gustaron o no nos gustaron por precio, calidad, cantidad, entonces pues bueno, aquí tenemos este producto lácteo que tiene grasa vegetal, vitamina A y D, hierro y tiene un contenido de litro y medio con un costo de 21 pesos este lo estuve utilizando para hacer un chocolate y quedó delicioso mi niño la probó hacia el natural y dijo que sabía bien, sabía leche deslactosada entonces pues aquí está esta opción, yo sí la volvería a comprar si se me llegara a ofrecer o que pues no pudiera comprar otra leche, pues aquí está este producto y si lo estaría comprando otra vez para hacer un atolito lechita, creo que queda perfecto y otro de mis productos de la tienda Chedrami son estas hamburguesas que ya les hice un video, les platiqué sobre mi experiencia y pues se los dejaré en la cajita de información para que vayan a verlo es un producto muy económico con un costo de 40 pesos los ingredientes es carne de res, carne de ave y soya y la verdad es que tiene un sabor bastante rico sabe rico y huele rico pero las hamburguesas se me pegostearon todas creo que vienen muy delgaditas entonces no sé si lo vuelvo a comprar pero en la cajita de información les dejo el video para que vayan a ver lo que tal me fue con estas hamburguesas de la tienda Chedrami y hay dos favoritos de la tienda Chedrami la harina, harina de trigo, harina multiusos de la tienda Chedrami trae un contenido de 750 gramos dice que es harina de trigo, con zinc, hierro, vitamina B1, B2 y B3 creo que está muy completa y pues bien económica con un costo de 11 pesos con 50 centavos entonces esta me encantó esta la estuve utilizando este por los días de Día de Muertos estuve haciendo pan y creo que le subí un videíto corto de que hicieran su propio pan y utilicé esta harina la verdad es que bien fácil de amasar bien ligerita no bien hecha a grumos súper súper suavecita entonces esta es una de mis favoritas que si estaré comprando más seguido porque pues si lo utilizamos verdad y este y súper súper económica entonces si la sigo comprando siempre y cuando no suba más de precio porque cuando algún producto es bueno y está económico pues tiene mucha demanda y entonces lo suben de precio entonces esperemos que se mantenga bueno otro de mis favoritos que estuve comprando en la tienda Chedrami es este queso crema yo lo estuve utilizando para hacer un pastel imposible se lo puse al flan y la verdad es que le dio un sabor súper cremosito consistencia súper bien tuvo un costo de 14 pesos y trae 90 gramos entonces este sería uno de mis favoritos que si seguiría comprando bueno sería el segundo de mis favoritos que si seguiría comprando en esta marca de esta marca Chedrami entonces ya tenemos ahí dos favoritos de esa tienda bueno ahora les voy a mostrar este paque de frijol negro tiene 908 gramos es de la marca Precisimo y pues solo lo encontramos en la tienda Soriana la verdad es que este no me gustó mucho venía como que se partía como que estaba muy quebrado traía mucha basura y no se coció como yo esperaba que se cociera unos se cocieron y otros no pero pues bueno tuvo un costo de 23 pesos con 50 centavos y si lo volvería a comprar yo creo que no porque del zorro encuentro el frijol en la granel con un costo de 24, 25 pesos es un kilo completito y me gusta más como se coce no es tan duro no viene con basura y no viene quebrado entonces este no lo volvería a comprar definitivamente en mi opinión no lo volvería a comprar entonces ese pues lo vamos a descartar y otros productos que ahora son bien poquitos son de la tienda 3B y empezamos con este jabón este jabón líquido frutos rojos es de esta marca botanical aquí está y tiene un total de 500 mililitros es antibacterial y tuvo un costo de 18 pesos este es para rellenar tu botecito y pues la verdad es que súper bien funciona bastante bien te deja un buen olor en las manitas y pues dice que mata el 99.9 de bacterias entonces por 18 pesos está perfecto y me encantó entonces este también si lo seguiría comprando este solo lo encontramos en la tienda 3B o bueno yo no lo he visto en otra tienda si ustedes lo han visto pues me dejan en los comentarios y otro producto que tenemos aquí es esta envoltura de pan molido trae un contenido de 210 gramos me costó 12 pesos es el molino blanco productos mexicanos hechos para tienda 3B la verdad es que este empaniza súper bien este no es que lo compre muy seguido porque casi no empanizamos aquí en esta casa pero de vez en cuando pues si lo llegamos a comprar y pues también sale bastante bueno entonces este también si lo seguiría comprando este también solo es en la tienda 3B el otro producto que tenemos aquí es esta envoltura de arroz tuvo un costo de 16 pesos y tiene un total de 900 gramos es camposano arroz súper extra la verdad que este salió muy bueno es un arroz pequeñito pero se cose bastante bien no se rompe no se bate entonces este también lo seguiría comprando con un costo de 16 pesos y pues están bastante bien entonces creo que la mayoría de los productos si nos gustaron este producto lácteo también lo utilicé para hacer un chocolatito tuvo un costo de 11 pesos siempre les pongo el precio atrás porque luego se me olvida y los vouchers se pierden entonces este es un producto que tiene vitamina A y D adicionado dice con vitamina A y D la verdad es que también con este estuve haciendo un atolito y pues sabe bien con atolito si haces chocolatito atolito sabe bien y si la tomas sola sabe muy fea es como si tomaras agua entonces este no lo volvería a comprar si está muy económico pero no lo volvería a comprar y luego este por último este jabón de polvo dice que es multiusos para todo tipo de ropa y trastes la verdad que este no funcionó para nada con la ropa en mi caso verdad no funcionó sentí que funcionó un poco más como con los trastes pero pues no es lo que yo esperaba en la ropa yo casi no acostumbro usar jabón de polvo porque pues como que no no me gusta como queda pero en esta ocasión lo quise probar así con la ropa blanca y las toallas y la verdad es que no me gustó la ropa la dejó como muy seca este nos dio un poquito de alergia a las playeras así en los cuellitos nos provocaron alergia a las toallas estaban parecían carne seca entonces este no lo volvería a comprar tuvo un costo de 16 pesos y tiene un contenido de 800 gramos a menos para los trastes y si usas guantecitos pues yo creo que pues no pasa nada pero este creo que no no lo estaría comprando y bueno creo que este fue el último producto hoy fueron muy poquitos estas recomendaciones pues si les sean de utilidad y vean que productos comprar si ustedes cuentan con alguna de estas tiendas que es el Chedraui o la tienda Soriana donde compramos el frijol este precísimo y la tienda 3B pues vean vean precios la tienda 3B es lo que pues nos ayuda a nosotros que las tenemos super cerquitas casi en cada esquina tenemos una tienda 3B y tiene la mayoría de todos los productos básicos de la canasta solo que en tamaño pequeñito pero la verdad es que si nos sacan del apuro cuando necesitamos pues rapidito te vas caminando y compras lo que necesitas ahí y si algunos si salen buenos uno que otro como el jabón y la leche pero pues bueno pues compren uno no compren no vayan a comprar la caja completa de este producto lácteo o unas tres bolsas de este jabón compren uno y pruébenlo y igual ustedes se acomodan esta fue mi experiencia con estos productos espero que te sean de mucha utilidad en mi caso no sé si me ayudan a ahorrar pero en ese momento pues si me solucionan un poquito la vida comprando estos productos que son un poquito más económicos y pues muchos si son de mi agrado alguno que otro no bueno yo espero que te guste este video que te hayas quedado de principio a fin que me dejes tu dedito arriba y pues por favor no se te olvide correr los comerciales que de esa manera me estás apoyando me despido y nos vemos en un próximo videito recuerda que este canal es variado es de todo un poquito y pues bueno ahora sí bye